Es una película que nos tocaba de cerca porque es la historia de un vecino de nuestra localidad, o sea, de Esquel y Trevelin en lo mismo. Y sí, se dio toda expectativa. Hoy martes ya tenemos la sala completamente llena y ya van ocho funciones. Y a pedido de nuestros vecinos, bueno, pudimos conseguir tres funciones más, así que a partir del sábado 20, domingo 21 y lunes 22 se va a dar otra vez el Faro de las Orcas, nuestra sala de cine. Bueno, había muchos vecinos que se quedaron con las ganas de poder verla. Sí, por eso, bueno, le pedimos a la distribuidora poder continuar de proyectarla con estas tres que te estoy comentando. Son once funciones que se van a dar, así que para nosotros es algo que nunca nos ha pasado con una película del cine nacional, tener tanta convocatoria, ¿no? Un éxito total, podemos decir. Sí, un éxito total. De taquilla, diríamos, ¿no? En la jerga. Bueno, y aquí el cine de Trevelin que viene con más sorpresas. Sí, te quería comentar que el 23 se va a festejar el Día del Cine Nacional y tenemos la posibilidad de ser sede de la Patagonia, de llevar un evento especial que se va a hacer a lo largo de todo el país y Trevelin va a ser el que va a tener este evento. Vamos a tener dos funciones el martes 23 a las 20 horas y a las 22 horas de una película gratuita que, bueno, que vamos a proyectar en nuestra sala. ¿Se puede adelantar qué película es? Sí, bueno, ya nos confirmaron, es el Ciudadano Ilustre. A partir del día de mañana vamos a empezar a vender lo que es esta función que vamos a hacer y estamos trabajando porque al ser gratuita y se va a cortar una entrada oficial, ¿cómo hacer para que todos los vecinos la puedan ver? Porque va a ser un día solo y dos funciones, a las 20 horas y a las 22 horas. Trevelin apuesta con todo. Sí, la idea es, bueno, apoyar al Cine Nacional y, bueno, y por qué no también dar este servicio que lo tiene Trevelin, que es lindo también, como a veces tiene servicios culturales Esquel y nosotros nos trasladamos para allá. En esta oportunidad el cine hace trasladar a Esquel para nuestra localidad. Y te digo que hay mucha gente que no conocía nuestra sala y a partir del Faro de la Sorca ha conocido y se ha dado cuenta de que tenemos una sala en unas condiciones de primer nivel.